Parquearse mal o en zonas donde no está permitido podría generarle una infracción. Conozcan los lugares donde no debe estacionarse y cuáles serían algunas de las sanciones. Quizás tú también has sido testigo de los vehículos mal parqueados en estacionamientos y espacios públicos. Conozcamos de la mano del oficial Claudio Jiménez cuáles son estos espacios prohibidos para estacionar y las sanciones que esto podría traerles. Estacionarse correctamente es una norma que debe respetar cada conductor. Frecuentemente se pueden observar vehículos mal estacionados en estacionamientos privados y espacios públicos. Conozcamos a quién le corresponde controlar esto según la zona. Primero que nada es importante destacar que cuando se trata de situaciones de vehículos estacionados en estacionamientos, ya sea, hay una gran diferencia entre estacionamientos públicos y estacionamientos privados. Si nos vamos a referir a complejos de apartamentos o, por ejemplo, estacionamientos de Walmart o de Costco, de algún supermercado, esos son estacionamientos de carácter privado. La propiedad es privada, le pertenece al dueño de ese negocio. Entonces, nosotros como oficiales de policía no podemos esforzar leyes de tránsito en propiedad privada. Solamente con la excepción de DWI, que es cuando alguien maneja bajo estado de ebriedad, o si usted estaciona su vehículo en un espacio de handicap, o si usted estaciona su vehículo en lo que se llama el Fire Lane, que también es un área destinada solamente para vehículos de emergencia, como ambulancias, bomberos o policía. Esos son los únicos casos que nosotros realmente podemos esforzar esas leyes. El resto, que sabemos que son muchas las situaciones que se presentan, como tú mencionabas una, vehículos que se parquean utilizando dos espacios, o en lugares inadecuados, o muchas veces los vehículos no están apropiadamente registrados, y yo sé que como son lugares privados, los dueños de esa propiedad son los que ponen las reglas. Ahora, si ese vehículo estuviera estacionado en la calle, sin una placa, ya nosotros podemos tomar cartas en el asunto y hacer que ese vehículo sea remolcado. En este caso, y bien puntual queríamos ser en esto, ¿cuáles son entonces los espacios prohibidos para parquearse? Que sean en los espacios públicos, que también se ven, porque de repente la ciudad también en el centro tiene poco espacio para parqueo, y ya quizás la mayoría de las personas lo conoce. Sin embargo, existen lugares prohibidos para que las personas se parquen. Sí, buena pregunta. Mira, por ejemplo, Uptown, que es el caso más práctico que podemos hablar. Sabemos que, como tú dices, no hay mucho espacio para estacionar. Entonces, hay muchas reglas donde tú puedes estacionarte, donde no puedes. Todo está con su apropiado letrero, que dice, aquí no te puedes estacionar por cualquier razón. Ya que eso es calle y es público, nosotros como policías podemos enforzar esas reglas y podemos llamar las grúas si un vehículo está mal estacionado, ya sea un vehículo que se estaciona en un área que está destinado para vehículos de emergencia o destinado para vehículos de personas con placas de handicap, o simplemente un área donde dice no estacionarse, ya sea, por ejemplo, un área donde haya un grifo, un grifo para el agua. Sabemos que ahí no se pueden estacionar los vehículos. Si un vehículo se estaciona ahí, puede ser también llevado por la grúa. Ahí ya nosotros podemos enforzar esas leyes porque es una calle pública, a diferencia de que si fuera en un estacionamiento privado. Si un oficial encuentra su vehículo mal parqueado en algunos de estos espacios, podría recibir una multa. Los montos podrían variar dependiendo el tipo de sanción. Las multas varían. Las multas son dadas por la ciudad o por un oficial de policía o por un oficial de parking, que se llaman los que andan caminando ahí y andan chequeando los parqueos, que esté apropiadamente parqueado o si usted tenga la moneda en el medidor. Entonces, varían de 25 dólares a pueden ser 100 dólares dependiendo de la gravedad de la situación. Si usted, por ejemplo, se le venció el parquímetro en el tiempo que usted estaba estacionado, creo que la multa no es más que 25 o 30 dólares. Pero si usted estacionó en un área para handicap, entonces allí ya la multa es mucho más cara o aún se lo puede llevar a la grúa y le sale más caro el recuperar el vehículo. Entonces, todo depende del área y del tipo de infracción que usted cometa con el vehículo. Constantemente son vistos vehículos dejados en la autopista o vías principales. Conozca cuál sería la manera correcta de estacionar su vehículo en caso de accidentarse y las acciones siguientes que debería tomar. Nosotros tenemos un par de highways que en esta ciudad, como la 485, la 77 o la 85, donde muchas veces vemos vehículos al costado de la highway, que ya se han tenido un problema mecánico o algo así, pero tenemos que recordarle a la comunidad de que si su vehículo tiene un problema mecánico y usted tiene que salir de la highway, asegúrese de que usted sale en un área adecuada, un área correcta, un área que esté el vehículo seguro, que no esté cerca de donde los vehículos trafican, porque puede causar un accidente. Y hemos tenido muchos accidentes con vehículos que son dejados en lugares donde no deben ser dejados, y viene un vehículo por atrás y le pega. Entonces, cuando se trata de vehículos que son dejados en el costado de la highway, en este caso, Highway Patrol, que son los troopers, son los que ellos regulan eso, y por lo general lo que ocurre es que ellos llegan al vehículo, lo chequean, y si verifican que el vehículo está detenido, por primero verificar que no es un vehículo robado, y entonces luego se verifica que es un vehículo que tiene un problema mecánico, ellos ponen un sticker en la ventana, un sticker con una fecha y una hora. Y yo creo que lo que ellos dan es 24 horas para que usted remueva su vehículo. Entonces, si ellos vuelven nuevamente y ven que el sticker muestra una fecha y ya se pasó de las 24 horas, entonces su vehículo puede ser remolcado. De ahí usted va a tener que incurrir en más gastos. Evite gastos adicionales al incurrir en algunas de estas infracciones. Y recuerde que estar tras el volante, usted es responsable de su vida y la vida de los otros. Manténgase atento cuando maneja. Hemos visto también que hay muchos elementos distractores a la hora de un conductor estar en las vías. Entonces, ¿cuáles son las principales causas distractoras para las personas cuando están al volante? Y que evidentemente deberíamos evitarlo, ¿no? Sí. Mira, yo te puedo decir que más del 90% de la causa de los accidentes que tenemos en la ciudad de Charlo son por causa de error humano, no de error mecánico. ¿A qué me refiero con error humano? Distraídos. Es el número uno. Después es manejando en forma agresiva, tomando riesgos, yendo demasiado rápido, pasándose una luz roja o un disco pare, o tratar de pasar a alguien cuando no debes pasar. Ese tipo de cosas. Pero en distracciones, la distracción número uno, el celular. Es increíble la cantidad de gente que causa accidentes porque van en su celular. Ya sea texteando o van aún mirando redes sociales y manejando. Entonces, ese es un problema que la comunidad tiene que tomar conciencia. Si usted está manejando, tome su atención completa en el camino, porque las cosas ocurren en cuestión de segundos. Y por tanto, es importante siempre recordar que las leyes existen y están para cumplirse. Recuerda que ser un buen ciudadano es trabajo de todos. Para Progreso Hispano News, Geisel Petrelli.